Con tus besos me haces sentir bien Sin tu mente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Me traes de loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda a tal vez Escribirte canciones, gritarte un hombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna, bajártela donde Tus quieras mi casa de esporte y te liaré Tiene el hombre que te dé lo que tú desees Yo soy muy grande, no te crees como quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún día es que desentemos Sé que nuestro amor no es desunido Páselo, tú vas a estar conmigo